Pero una vez sigo un vato y la neta estaba bien guapo. Te doy tanto y eran como unos 10 mil pesos. Haciéndolo, o sea, que yo me hiciera así popó arriba de ella. Imagínate ser uno de los limpas tú y yo, güey. Ay, hijo de la señora. No, pues... ¿Qué? ¿Qué podemos ganar? Pues no sé, güey. Yo siento que sí. Lástima. ¿Qué chingado puede ser? Chale, güey. ¿Qué puede enseñar uno? La panza nomás. ¿Qué rollo, plebada? Bienvenidos a otro podcast más, el podcast de La Capital con nuestro compa El Queloquerón. Y la chuchu mama. Empezamos bien recio, plebada. Empezamos muy explícito. Plebada, hoy tenemos una invitada muy especial. Mucha gente de aquí de Culiacán ya la conoce. Van a decir que empezamos muy recio porque nos hemos grabado. Vamos a grabar 34 fotos. Nos emocionamos. Este encierro, pues... Exactamente. Vamos a grabar 34 fotos ahorita el hilo. Este es el segundo peli. ¿El fierro o el fierro? No, el fierro. Bueno, loquerón. Contrólate, por favor, mijo. Contrólate un paro, güey. Por favor. Vamos a presentar a la muchacha. Ella es... La chuki de papá. Ah, de chupapá. Está bien. No, no se aguanta. Es loquerón. Eres un diablo, loquerón. ¿De dónde surgió la chuki? Véame nomás. No creo que no me vea de... Usted me ve y dice, es una tremenda. ¿Sí o no? Ay, no. Qué... Le va a... Espero que se encuentre bastante bien. Aquí estamos de Culiacán, Sinaloa. Ya se la saben, que soy su compa Cholo Venado. Me pueden seguir en las redes sociales como el Cholo Venado aquí. En Instagram, en Facebook. Y a mi compa, que es loquerón. Y personal capital. Y ahí estamos. Y pues la chuki. La chuki. Loquerón está muy un poquito... Oye, la chuki viene bien peinada. Claro, yo siempre he producida. Ya sabe la gente que yo siempre ando 10 de 10. La que linda es linda. Y la que no... Pues que soporte. No, que se opere. Vámonos. Pues sí. Chuki, papá, ¿qué onda? Preséntate con la gente. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es real. Es Itzel Beltrán. Ay, pensé que iba a decir... ¿Cómo? Yo pensé que iba a decir nombre real. Real. Pues real, güey. O sea, mi apodo pues es la Chuki. Sí. Papá, ya todos me conocen ya. Por todos ya Chuki, Chuki, Chuki. Pero yo así me llamo. Obviamente en mi acta... Giselle Beltrán. Beltrán. A la verga. ¿Qué tal? ¿Estás pesada? Sí, ya veo que está bien pesada. ¿De dónde? Ahí. Ella puede estar pesada. Ah, no, ¿estás pesada? No, pues que ella va al gimnasio y tal pedo, güey. ¿A al gimnasio? Sí, sí. Le trajo las pesas a la verga. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, loquerón, güey? Pues hay una mancuernilla en cada lado, mira. No, loquerón. ¿Qué mancuernilla? Es invitada especial, loquerón. Álmate, es amiga. Ella es bien camarada, güey. Esa amiga de aquí del equipo y todo el rollo. Y ella es Itzel Beltrán. Entonces, conocida como la Chuki de papá. Ahora sí la pregunta, ¿qué es loquerón? ¿Por qué la Chuki de papá? A ver. Ya le dije porque, o sea, nunca me ha aguantado. Siempre sigo bien. De papá. O sea, ay, no. Este, bien tremendilla, pues, sí. Era una diabla. Sí, una diabla. No me aguanto, güey. No te aguanto en dónde. De los rapos, ¿no? No, pero, oiga. No, pues, en todos lados. Yo soy como soy de en donde sea. O sea, no tengo doble cara, ¿no? Creo que aquí voy a aportar serie en otra parte. Eres un desmadre, entonces. Sí, sí. Aquí en China. Aquí en China. Es bien. Es que, pues, no, pues, habla con ella, está bien. Yo estoy escuchando la plática. Está bien, mi Chuki Nay. No, 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 no. Es Chuki de papá. Es todo. ¿Cuántos años tienes, Chuki? Coméntale aquí a la gente. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 26 años. ¿En el desorden? Ah, ¿de vida? Sí, de vida. ¿26 años? Ya ahorita el 23 de octubre, cumplo años. Se aceptan todo tipo de regalos, ¿no? Un gato, güey. Sí, de todo. Porque, pues, obviamente la gente sabe que yo me dedico a hacer contenido. Loquerón, güey. Only five y todo el pedo. Claro. Loquerón, güey. Porque lo siguen, ¿no? La Chuki. Only five. La papá. El papá. Loquerón, güey. Contrólate, güey. Por favor, güey. Este podcast plebada lo puede estar viendo niños, güey. Sí. El niño, ya duerme hace poquito. Hijo de la chinga. No, mamá. Sí, no. Esto va a salir de control, plebés. La neta. Son las 10 de la noche. Bueno. Está muy descontrolado. Mamá, tapen los ojos a los niños porque esta Chuki está tremenda. Y este cholo venado está venudo. Oh, ¿qué diga? Ey, yo en mi Only Five le voy a poner la chola venuda. Oh, chola venuda. Ay. Lo voy a poner. Chuki, bueno. Contrólate, poquito. Romano, 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 romano. Y empezamos muy fuerte. Sí, no. Es que discúlpame, Chuki. Yo, la neta, él lo invité también igual. Es parte del equipo. Oiga, yo ya lo había visto en los videos y yo los admiraba. Y decir, ey, qué machín. Y vea. Pues está igual que tú. Pero no traigo la moto. ¿Sí la trae? Ah, pero está afuera. Oiga, güey. Chuki. Bueno, entonces ahorita, ¿a qué te dedicas? Bueno, ya tú dices que no todo el mundo sabe a qué te dedicas. Ah, no, pues. Dime, ¿a qué te dedicas ahorita? Tengo muchas funciones. Soy un escuche de monerías. A ver. Hago contenido, pues, para la plataforma Azul, que es OnlyFans. Tengo mis grupos de Telegram, donde manejo todo tipo de contenido. ¿Es la chingada? No. Ah. Nah, que pues, oiga. Perdón, perdón, perdón. No, vengan. Sí. No, me pasa. Todo. Ah. Es que. Todo, todo es, obviamente, legal. Lo que pagas, recibes, ¿no? Vinga, suma. Oye, va a dejar los piojosos sin quincena. Ni modo. Esta remanga parejo, ¿no? Sí, exactamente. Pues, no sé, ¿no? Yo me respeto para ellas. No sé a qué se esté refiriendo. No, pues, dice que se acepta de todo. No, no. Los regalos, güey. Ah, regalos. De regalos. No son donaciones, nada. Mira, guache, yo sí voy a hacer una cosa. Yo me respeto para todas las mujeres que hacen eso. A lo mejor algún día yo veníme a hacer un tipo de contenido así, pero ahorita no. Sabes que hace, perdón que te interrumpa, hace días me habló un muchacho y me dijo que él también tenía Plataforma Azul. Y yo me impresioné porque dije, güey, ahora hasta los hombres, porque la neta. ¿En el Facebook, yo creo? No. En Insta. Only. O sea, que tenía Only, pues, me dijo, oye, colaboramos. Y yo me saqué de onda y dije, cabrón, dije, no, sí me saqué de onda porque. ¿Se te iba a tumbar los clientes acá? No, no, no. O sea, simplemente por la cuestión de que, pues, muchos vatos quieren hacer videos conmigo, pues, pero no es como que yo esté buscando, pues, porque si yo buscara, pusiera un anuncio, ¿va? Se busca, vato, así, ¿no? Sobra quien quiera de una colaboración, ¿va? O sea, sobra quien, ¿no? Sí, solo caen. Hasta me quieren pagar por eso, pero, o sea, me llamó la atención porque de una me dijo él, oye, no te enojes, yo también me dedico a lo mismo y, pues, podemos hacer una colaboración chila. Y me llamó la atención porque dije, bueno, ahora hasta los hombres ya están viendo que es un buen negocio y ya le están entrando, pues. Es la verdad. O sea, y cuando los vatos que venden contenido, ¿qué venden? Pues así, pues, o sea. Como yo desconozco de Oly Finder, yo desconozco sinceramente. O sea, yo pienso, nunca he visto un contenido de un moro. Mi mejor pinche vato con las piernas peludas, ¿para quién se levanta a ojado? No, pero, o sea, a lo mejor venden contenidos para personas de otro sexo, por ejemplo, gays. Ándale, yo siento que si yo fuera un, si yo fuera un, venga. O sea, a un gay a lo mejor sí se le va a antojar así por su nombre. Exactamente. Si yo me dedicara a vender contenido, güey, me va a ver puro posvato. Maniaco. Pues sí, güey. Te quiere destrozar el. Sí, por eso, yo pienso así. Mujeres no creo que paguen para verme, o a lo mejor, ¿no? Pero yo pienso que va. Pues mira, depende. Yo siento que, sí, o sea, tú que estás en el medio este, a lo mejor sí se pudiera prestar que una mujer sí lo pague para ver qué rollo, ¿no? A mi cielo te va a hacer rico. No, yo qué, yo me respeto. O sea, yo siento que alguien que estuviera en el medio, que tuviera sus buenos números, pues ahí sí, ¿no? Una mujer dijera, ay, voy a ver qué rollo y así, ¿no? Ajá. Pero ya un mortal, pues a lo mejor ya es. ¿Se va a dejar invalido a un mortal? No, o sea, yo digo, un morro que no es conocido, que no tiene números. No, pues no, no hay prosperidad en él. Hijo de la chingada. No tiene los medios. Pues sí. Eso sí. Pero si se cuenta con la chuki, progresa. No, pues sí. Yo me quedo muy acá porque entramos en un tema sin querer, güey, la neta. ¿Cuánto mide? ¿Eh? ¿Cuánto mide? ¿Quién? Ella. Ella, no sé cuánto mide. No, yo estoy chaparrita todo. ¿Con los tenis o sin los tenis? Con los tenis mido más y sin los tenis mido menos. ¿Y cuánto pesa? ¿Quién? ¿Cuánto pesa? Yo no sé. ¿Ella? ¿Cuánto pesa? Pues no sé, ya tengo rato que no me pesa. Yo digo, pues cada ubre. ¿Cuál ubre, güey? ¡Respeta, güey! No, déjale. Es que, mira, güey, guacha, mucha gente, guacha, yo les voy a decir una cosa, ¿no? Para toda la gente, las muchachas que hacen contenido, a lo mejor no es fácil salir a la calle y que... ¿Sabes qué? ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo salí a la calle, la neta, pues la gente me mira. O sea, hombres, mujeres, todo tipo de personas. Pero a mí no me incomoda porque yo sé que soy una mujer que llama mucho la atención, ¿no? Bella y guapa. Sí, pues. Pero no me ven como que... Morbo. Morbo. Pues simplemente como yo siento como una admiración de, ah, qué bonita, qué guapa. Así nada más. Pero que me hayan faltado al respeto. No, pues un putazo o más. Ajá, pues no, nunca. Es que también yo siento que eres de sangre así de que, eh, punta de verga también. Sí, pues, o sea, mucha gente me ha dicho que yo como que, o sea, con la pura miradita. La presencia. Ajá, de que, ey, no dejo entrar a cualquier persona al círculo y como que me doy también yo a respetar. ¿Por qué? Porque mucha gente confunde el trabajo de uno y cree que eso le gusta a uno machín y de que, ay, así va a ser en todas partes. No, es mi trabajo, yo sé separar todo eso. Porque obviamente también cuando he salido a partes que con amistades o algo se les hace muy fácil. Que como yo soy muy de andar, eh, eh, el desmadre, eh, eh, ya lo creen como que, ah, esta morra quiere algo más. Esta morra jaladora, sí. Y de una me dejan caer un nalgadón. Yo lo que hago, un trompadón. Un cachetadón, güey. ¿A poco sí te ha pasado? Sí, güey. ¿Neta que te agarran así? Sí, güey. Cuéntame una. Así puede que, por ejemplo, no sé, me inviten a algún lado así. ¿Un antro? Un antro, alguna salida, donde sea, ¿no? O sea, mis amigos me respetan porque ya me conocen el carácter que tengo. Pero cuando ya va otro tipo de gente. El cabrón que se acerca por un lado y se le haga fácil un nalgadón. Ajá, sí, así me ha pasado. Y yo la neta sí me hondeo. ¿Pago? Y le dejo caer. Y la neta nadie me dice nada. Uno, dos. Te voy a decir, ¿por qué? Porque saben que hicieron el mal. Y le dicen todos los ple... La neta, la cagaste, güey. Porque, pues, la morra viene a agarrar cura. Y yo siempre se lo digo cuando voy. Yo no voy con... Y si te pongo una nalga y no dice nada, pues, de volar. Ah, le gustó. Sí. Y ahí... Yo siempre les digo cuando salgo con mis amigos de confianza. Yo no voy con nadie. A mí no me pongan a nadie. Yo voy a agarrar cura. Yo no ando buscando. Yo voy a divertir. No, yo no ando buscando porque, la verdad, pues, la neta, y no porque me la ve acá, pero me sobra aquí en... Así es. La neta. O sea, y como que yo nunca voy como otra gente y se respeta, ¿no? A buscar morro, a buscar novio, a buscar quién acá y allá. No. Yo voy a divertirme. A despejar mi mente. Así es. O sea, a lo que voy que mucha gente tiene una mentalidad de lo que yo... Vamos allá porque va morro de facilón. Ah, sí, ajá. O de que a lo mejor piensan, ah, no, pues, por una feria y de todas formas se dedica a eso. Y no, pues, se topan con muro. Sí, sí, es que no todas las personas son iguales. Exactamente. Así es. Pero a lo que voy que las personas se basan a lo que ven en redes. Así es. O sea, de que si uno sube puro eso, pero es mi trabajo, pues, pero no quiere decir que yo en la calle sea así o cuando voy a salirse así. Es un videíto tuyo y lo que tú haces, piensa que así como tú estás vendiendo tus fotos y te ven en la calle, se le hace fácil, ah, pavo, pero no, nada que ver, pues. Yo lo que sí he sabido que, bueno, he mirado en otros podcasts, ¿no? Que han tenido mucho, pues, las mujeres, ¿no? Que es otro ambiente, no es nomás de que, ah, te conocen porque eres influencer o algo, pero ya de ser OnlyFans se me hace que ya es muy diferente que te pueden ver de hasta como de otra manera, ya de hasta las mujeres o como más, más, ¿cómo te diré? Si no, más así, güey, más de, a ver tú, ¿qué más, qué? Pues es que no. Te pueden ver más hasta más, ¿cómo te diré? ¿Con respeto o cómo? Con menos respeto se puede decir. Con menos respeto. La neta, ¿sí o no? Sí, pero yo, lo que tengo es que. Pero la gente que, por la neta que no, yo. Yo siempre pongo mis límites, me doy a mi lugar y me doy a respetar porque yo, la gente que sabe que me conoce bien, yo siempre llego a un lugar con respeto y yo, él me conoce ya de tiempo. No, sí, la neta, sí. Y la neta, yo jamás le faltaba el respeto a él o he dicho un comentario, jamás, porque me gusta que el respeto que yo doy me lo den. Yo sé que no me voy a topar con gente que la va a cagar o así va a creer otra cosa, pero yo nada más pongo mi límite, ¿sabes qué, la neta? Yo no me llevo contigo, o sea, sí, tú me conoces por redes, por el cagadero, los podcasts, las bromas, que yo he hecho colaboraciones en YouTube también, porque también me dedico a eso. Entonces, o sea, nada que ver, porque hay gente que se cree todo de redes, pues. Entonces, es una cosa que... Pero, ¿cómo que se creen todo de redes? O sea... Tienes que ponerte trucha ahí. Ajá. ¿De qué estás hablando? O sea, yo estoy hablando de que, por ejemplo, en alguna broma, que, o sea, es una broma, pero creen que sí en realidad. Que tú realmente lo estás haciendo. O sea, en realidad, en ese papel que yo entré, por ejemplo, yo hice un video X de que yo iba a cobrar algo que me debían un ejemplo. ¿Cómo el video del triqui-triqui que fue donde yo tenía? Sí, güey, a mí me decían, güey, de verdad, sí eres limpiadora. O sea, limpiadora sexy para contratarte. O sea, sí de verdad se lo creyeron. Y, pues, en realidad fue un papel porque, obviamente... Es como la novela. Yo estoy actuando, pues. Es como cuando en las novelas tú siempre eres el papel de la mala y ya dicen, ay, esta morra es la mala, es la villana. No, ya fuera el papel. Ella va la barredora, pues. Sí, no, es que es cierto, güey. O sea, no tuviera pedos porque, la verdad, a mí me gusta mucho limpiar. La gente sabe que soy muy limpia. Ay, ya, verga, entonces, cállate. Pero, o sea, simplemente fue la colaboración y nada más. Pero, ajá, esa es a lo que voy, pues. Excel, tú, Chuqui, como es cierto, es cierto eso, pero ya ahorita ya lo miro de frente. Antes yo, por decir, mira, ya ves que en las novelas ponen uno de villano. Siempre el mismo uno, bueno, voy a mencionar, como Alejandro Tomás y Nolvato, no sé si lo conozcas. Es el villano de todas las novelas, güey. Búscalo ahí, Alejandro Tomás, para que veas. De la Marimar, de todas las novelas, güey. El señor. Yo me tocó conocerlo y colaboraba con él hace poquito. ¿Cangu Colunga o algo así? No, Alejandro Tomás. Y hay que cuenta que es el villano, güey. Y tú te lo... Yo de morrillo, güey, tengo la imagen del vato. De que es malo. ¿Sí me explico? Y hasta ahora digo, a la verga, es un personaje, güey. Pero si te quedas... Está actuando todo el tiempo. Sí, güey. Y hasta te puede hasta caer mal, güey, la persona. El personaje, güey. Sí, el personaje. Porque no es un personaje bueno, pero realmente, pues, no es, güey. Pero si uno lo trata, ya sabe que... Exactamente. ...qué función tiene esa persona, güey. Sí, sí. Es como todo, pues, es como todo. Entonces, en la calle, ¿has tenido detalles malos o buenos? No, yo nada más como... O sea, me ven y es todo. O sea, y por eso yo no tengo problemas, porque, pues, la vista es muy natural. Pero eso cualquier mujer, güey, la neta. Sí, o sea, no pasa nada. O sea, simplemente que yo nada más he presenciado cosas así cuando he salido con amigos en forma de cotorreo, porque también soy una persona normal, güey. O sea, yo también puedo salir a divertirme. Pero hay gente que lo ve a otro pedo y ahí es cuando tengo yo de este, pero ya los plebeceje, güey. Es donde tienen que poner un límite. Sí, pongo el límite. Me dicen, eh, güey, ya, el morro ya se calmó, no hay pedo, tú sigas agarrando cura. Y ya todos se quedan de que, este, a la morro. Pero igual, te voy a decir una cosa. Pero ese morro, ¿por qué en cuanto acá se empezó a tirar por... ¿Tú qué? Pues porque me vio alegre, me vio alegre bailando, yo tomando. Sí, ya de haber dicho, anda pedita ahorita, a ver cómo reacciona. Pero te voy a decir una cosa, en eso, no, no, es que la pregunta fue así por cuestión de las redes, pero en ese rollo yo siento que muchos morros lo hacen con cualquier morra, pues, ¿sí me explico? Con cualquier, no ocupas ser, no ocupas andar en ese medio, pues. A lo que te pregunto yo, algo, pues, que realmente tú eres amiga, pues, no, no, no te pasa en detalle, te pasa como cualquier mujer, pues, igual. Sí, sí, igual, o sea, porque te digo, también, ya saben que... Aguas frescas. Aguas frescas. No, pues, pincho linfine. No linfine. Oiga, y lo peor del caso es de que, bueno, yo entrando más a fondo al tema, este, yo es lo que estaba platicando, de hecho, ayer, hay morras, influencer y mi respeto, ¿no? O sea, yo también, pues, he sido influencer y todo, pero yo, por ejemplo, he visto a muchachas que ellas no tienen linfando, pero igual se ponen bien sexys con trajecitos como muy provocativos, trajes de baño muy pequeñitos y ellas no están, o sea, están enseñando casi igual que yo y no están ganando nada, nada más como que piropos, hay gente que le gusta que la adoren, o sea, a mí también me ha gustado, obviamente, de quien yo quiero que me diga, ¿no? Pero hay gente que es como que una obsesión de que quiero que me digan, pero ellas no están facturando, están haciendo lo mismo, casi, casi lo mismo, ¿no? Porque yo obviamente tengo otro plus, pero yo digo, bueno, de que me estén viendo nomás así, no generando, pues mejor que me vean igual y estoy facturando yo, más inteligente yo, pero hay gente que lo ve mal, ¿por qué? Porque es algo nuevo, es una plataforma nueva, este, hay gente que tarda mucho para acostumbrarse a los cambios, entonces... No, y otra cosa que yo voy a opinar, ¿no? Que Lonely Fans no nomás es de que vas a subir desnudo, si yo quiero hago Lonely Fans ahorita y me pongo a subir fotos, es una plataforma que en inglés se llama Solo para Fans, y vas a subir contenido, si yo ir a Guacha, si yo ahorita subo, abro Lonely Fans, y subo contenido normal, güey, neta, X, fotos mías, no, que no las tenga en Instagram, pero que sea normal, la gente va a decir, entonces ¿para qué me suscribo? Están con otro peo en la cabeza, güey, porque realmente, pues la están, nomás porque no hay la... ¿cómo se dice? La... cuando... ¿se puede mostrar, pues? Sí. La... ¿cómo se llama, güey? ¿Cómo puedo decirla? Pues no sé. Pues muéstrala, ¿o qué? No, güey. No, güey. Como que el morbo de que no... La advertencia, güey, de que en esa plataforma puedes subir lo que tú quieras, güey, que no hay... O sea, puedes subir hasta videos sexys, como que ropa bien pegadita deportiva, o sea, no ocupa salir completamente de... Sí, las políticas son... Hay de gente a gente que le gusta ver la ropa entallada. Ajá, entallada. Sí, exactamente. Yo puedo hacer un Lonely Fans. Pero la gente es muy... Exactamente. Y yo lo voy a decir ampliamente que tiene que me funden. La gente es muy ignorante. No se pone investigando. Mucha gente. Nada más cree lo que la gente dice o lo que ve en ellos. Pero yo siempre, antes de abrir la boquita, me pongo a leer, investigar, y veo qué pedo. No voy a andar argumentando si no sé. ¿Y para qué abre la boquita? Ay, no. O sea, ay, no. Pues para... Como la otra gente que anda nomás alardeando. Mira, te voy a decir una cosa. Así como tú dices que también te pones a leer, voy a... No te voy a reañar ni te voy a... No más te voy a aclarar que no toda la gente, pues. Pero mucha gente sí, pues, hay de todo. No, no, no toda la gente. Nada más para pagar la que le voy. Pero yo a lo que voy, o sea, cada quien... O sea, si no quieren leer o así, pero yo digo, yo no opinaría de un tema si no estoy empapada de ese tema. ¿Me explico? Porque voy a quedar como una... ¿Empapada? O sea... Ay, no, no puedo decir. ¿No te explicas? O sea... Como dice, gente ignorante, pues, son ignorantes en el medio. Sí, si yo no sé de ese tema, pues, o sea, que no tenga conocimiento de él. Mejor no hablo porque voy a quedar como una payasa. Si llega otra gente que sepa más... No, y más se abre la boca y todo pintaba acá como una payasa. No, cálmate, ya lo quiero contar con ella bien, güey. Ya te estás emocionando mucho. Sí, se emociona acá. ¿Ya se durmió? ¿Se durmió? No, está bien a toda madre. Tú, Chucky, la neta que no está fácil. O sea, al principio empezó... Yo fui una de las primeras que empezó aquí en Culiacán, pues... Con el OnlyFans, pues... Y la neta, ya se está haciendo un poquito más... Normal. Porque te digo, hay gente... Siempre hay mucha competencia. Y hay morras... Espérate, las morras admiradas, las que criticaban, son las mismas que me hablan. Ey, ¿cuánto ganas? Ey, ¿me ayudas? Entonces, como... Se están pidiendo como una asesoría. Exactamente, pero pues nada, es gratis. Así es. A mí nadie me vino y me enseñó. Bueno, yo solita investigué y todo. Y ya quieren todo peladito y en la boca. Y aparte que me criticaron. No, 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 no. Hablaron. Tengo el que tú, güey. Oye, ¿cómo las voy a ayudar? Yo no tengo OnlyFans, yo no tengo OnlyFans. Bueno, ¿tú cómo ayudarías a una persona, güey, que tú iniciaste desde cero en las redes y te criticaban y todo? Y ahorita que ya estás un poquito más posicionado. Bueno, yo sí soy un poquito más así porque... La neta, me evitaría, sí lo evitaría. O sea... Porque es una fatiga menos que uno como persona. Si realmente... ¿Puedes agarrar una gordita o qué? ¿Una gordita? No, güey, pero haz de cuenta yo, por decir, así como tú dices en contexto. Si yo... Si me criticaban y la misma persona me pide una ayuda sobre ese tema, sí lo evitaría. Y no lo ayudara. Si fuera otra persona, sí. Sí, pero no, porque al momento de yo... De querer ayudar, puedo hasta quedar mal. Porque a veces uno por querer ayudar. Vale, madre, pues. Y no, no, no. Ya. Mira, al uno estar con otra gente, güey. Y ya estás, ya estás, ¿cómo te diré? Peligrando, güey, de lo que es tu... Pues, tu propia persona, güey. De que... Pues, de que... Estabas mejor solo, güey, a la verga. Igual de... No lo hablo de... ¿Cómo te diré? Si tú me pides ayuda o algo, y te ayudo. Pero a lo mejor algo te perjudica en lo que te ayude. Y luego me... Y luego me... Ah, entonces, mejor me ayudo, güey. Y ya. Y ya. Y a gusto, pues. Más que ya hablaron de ti, pues. O sea, bueno, a mí sí me diera vergüenza, güey, hablar de una persona. Eso se llama hipocresía. Yo no me gusta eso. Si yo voy a hablar de una persona, mejor no le pido nada, güey. Y todo bien, pues. Por hay gente que le vale y aún así lo hace, pues. Pero yo, por ejemplo, vi una morra en TikTok que, la neta, mis respetos para la morra. O sea, no tiene un cuerpazo de guau, o sea, es alguien gordita. Pero yo siento que en OnlyFans las gorditas ganan un chingo, la neta. Ganarán más. Porque esa morra ir hasta... Se ha comprado casas y todo y vende las asesorías online. Y yo dije, ah, pues está bien. Y dije, bueno, yo también las vendo, pero las morras son bien... Bueno, casi todo mundo ahorita aquí en Culiacán, pues la neta, la situación está difícil. Pero, pues, o sea, obviamente si vas a pedir una ayuda o algo, pues obviamente es un negocio. Es iniciar un negocio, tiene que... Ya no te he hecho la mano de agrar y nada. No, pues no. Yo la verdad he ayudado a mucha gente y no en estos negocios porque yo también he hecho negocios. Inclusive soy emprendedora de que me gusta de que vendo cosas y eso. Y bar y familia me han pedido ayuda de que, oye, ¿cómo iniciaste esto? Vende cosas. Sí, así pues de que, no sé, fajas, ropa. O sea, también... Y las fajas tienen garantía. Sí, porque le voy a pedir una. Y además te sumas a una chorrera de botones. No, no, o sea, yo... Tú realmente sí le buscas aparte, pues no... Sí, yo le busco, pues no es como que nada más diga, ah, esto... Y cuando le buscas, ¿le encuentras? Hijo de la chingada. O sea, soy trabajadora, pues, porque mucha gente o vatos me dicen, ponte a trabajar. Y la madre, es un trabajo, güey. Ay, si agarras tu machín, has trabajado. Simplemente que uno... No, uno también le va a invertir a un buen teléfono, con una buena cámara, al tiempo, la edición. O sea, son muchas cosas, pues... O sea, si ellos lo ven fácil, ¿por qué también lo hagan? Sí, no, no está fácil. Porque también critican mucho el medio en lo que nosotros nos movemos, que es en el YouTube, que dicen, hay gente huevona que esto y que lo otro, y que no más pone el teléfono y graba y que no sé qué. O sea, la neta, no saben el tiempo que es, que también es un trabajo, pues, si no lo ven así, pues... O sea, es a lo que yo voy, pues, que todo ya lo derres a la gente que no se le da eso, que no... Se frustra y empieza a decirnos cosas a nosotros. La neta, al momento no... Por eso dice que hay gente de ignorancia. Sí, la verdad, la verdad. Y no defender a los presentes. La verdad, sí tienes razón. Esta madre no está fácil, güey. No está fácil. Todo este rollo nuevo está fácil. La gente sí lo mira muy fácil, pero no está pelada. Pero, o sea, ¿por qué lo ven fácil y no lo hacen ellos? No, es que lo vean. Es que son, pues, realmente el que critica por algo que no está haciendo esa persona, tú criticas algo que no te guste. No, güey. Porque soy feliz. Porque tú sabes lo que quieres. Y mi mente está muy ocupada, güey. Y entonces esa gente es la que no sabe lo que quiere, güey. Haciendo yo mi dinero, güey, viendo por mí, mi mamá, saliendo adelante. Oye, güey, lo que tú emprendes son cosas que a ti te gustan y tú conoces, como las fajas y eso. Es que dices, no, son cosas que tú realmente, a la verga, yo ya probé esta faja. ¿Eso lo también conoce? No, güey. No, digo, haz de cuenta que por si una faja, una faja, tú conoces de esas cosas, nadie te va a decir, pues. Sí, sí. Tú no vas a ponerte a vender teléfonos, a lo mejor sí. No, y va a haber una faja que tiene que modelar para que se la ponga. No, ponle que sí, sí, ¿cierto? Sí, sí lo haces, güey. Sí, sí. O cosas así, o como cuando se usaban las medias antes, salía de la escuela y compraba una media en el centro. Ay, y había un amigo que se las ponía las medias. Te apuesto que vendía, güey, porque deberíamos por hacer eso. Sí, pero era un compa bien carita, bien carita, que tenía su negocio de medias, y él, por las plebes que salían de las escuelas de ahí, pues no eran primarias, eran de prepa, ya escuelas de profesionales. Iban las muchachas a comprar medias, pero no era por tanto comprar, sino que el vato estaba bien carita y le gustaba. Sí, pues sí, era el show, pues. Sí, 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 era el show. Era el atractivo, pues. Mi compa vendía un chingo de... ¿A qué hora se empezaba? ¿Eh? ¿A qué hora se empezaba a vender? Como a las once de la mañana, ya salía de la escuela, pues yo trabajaba en el... ¿Y a qué hora se terminaba? ¿Eh? Pues el vato, pues se terminaba en ellas, yo creo, no sé. Sí, hijo de esta chinga. No te lo dije para eso, güey, no, pues. Ah, pues... Para saber. Para ir a buscarlo. El vato sí vendía muchas medias, igual ahorita, como dices, yo vendo esto, esto, y si tú se lo pones y se lo muestras. Y sabes algo, yo antes de vender contenido, yo siempre he sido muy buena para las ventas y para todo eso, porque también tengo una carrera y yo me preparé para todo eso. Pero no todo eso de carrera, lo que haces. No, 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 en la cuestión de que tengo un estudio, pues, o sea, me preparé y como estudié todo eso de negocios y todo eso, o sea, tengo un conocimiento, entonces me gusta todo eso, pues. Por ejemplo, ahorita que estamos sin hacer nada, dije, ah, pues, ¿qué puedo hacer para vender? Ah, pues, gomitas enchiladas. Y ya, me puse a investigar, a sacar costos, a hacer todo eso del mercado. O sea, me gusta todo eso, pues. Entonces, no es como que nada más, ah, esto, o sea, no soy conformista, pues, le busco. Y siempre he sido trabajadora, que he hecho al aseado. Siempre se viene, o sea, de obtener, pues. No, o sea, no. Siempre. En cuestión monetaria, vamos hablando. Se viene de hacer billetes. Nadie nos llenamos de dinero, compadre. Es que tú, yo, todo es una cosa entre más ganas, más gastas y más quieres, la neta. Así es. Oye, Chucky, y ahorita, por decir, la neta, ahorita, ¿qué te estás dedicando? Te voy a decir así nomás las peladas, así las peladas. ¿Cómo te va en ese rollo a ti, personalmente, la neta? Pero... En cuestión de Lonely Fans, ese rollo. Pues, mira, sí me he ido bien porque ya llevo... Es como todo, me imagino, ¿verdad? A veces bien, a veces... Sí, sí, sí. Cuando vas empezando, güey, es como el morbo de, ah, la morra. De volar. Ya la llevamos en redes porque yo antes de dedicarme a eso tenía mis buenos numeritos porque yo siempre he sido guapa, la neta. Lo que es, la que nació, así nació. Entonces, yo tenía ya así, pues, mis números y cuando dejé caer el pura publicación de voy a vender contenido, o sea, todos así, pues, el morbo de... Hasta, me imagino hasta que gente que... Hasta mujer o algo, pero nomás pa' verte. Sí, 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 nomás pa' ver qué rollo. Y ahí es con... Los primeros meses te va bien machín. Inclusive el primer año. ¿Qué es lo que más te piden que... ¿Enseñes? O enseñar, o qué es lo que más te piden los maníacos, no sé, la gente. Pues, mira, yo al principio empecé... ¿Sí, no? Con un contenido... Con un contenido sexy, ¿no? Normal. ¿Qué te enseñabas sexy? Ah, no, nada más pura lencería, fotitos así... Soncillo diminutivo, con un cacharrón, así, o cómo. ¿Cómo es un cacharrón? O sea, así, tu cuerpo y... Morboso, pues, así como con... Sí, pues, o sea, de que enseño y no enseño, pues. Y ya, pues, la gente me compraba. ¿Qué te apicucha? Sí, pues, se quedaban apicuchas. Y ya después, ya después que empezó a ver como que el Telegram, que no se filtraba el contenido y todo eso... ¿Telegrama qué desconozco? Telegrama es una aplicación donde, pues, usted puede, igual como el WhatsApp... No, a mí no me enredo, yo no... Bueno, es como el WhatsApp, pero a lo que voy que ahí no se... O sea, tiene la opción para que no se filtre conversaciones... Sí, nadie más que yo, por ejemplo, yo tengo mi grupo de 50 changos. No puedes tomar fotos ni nada. 50 changos. Nada más tú estás enseñándole a ellos. Yo nada más les enseño y ellos no pueden reenviar, no pueden tomar captura, no pueden guardar el contenido ni nada. O sea, si ellos lo quieren ver, se tienen que meter al grupo y ahí puedes hacer sus necesidades. Hablando de eso, güey, ¿nunca se te ha filtrado nada? Sí, al principio sí se me filtró, pero... ¿No te olió? No, o sea, se me filtró el contenido, pues, de que gente que no pagaba, pues, lo tenía. ¿Pero cómo, cómo, cómo? A ver, dime, cuéntame sobre eso. Lo que pasa es que cuando recién iniciamos nosotras en OnlyFans, en la plataforma y vendiendo contenido aparte, lo hacíamos por WhatsApp. Entonces, en WhatsApp, güey, sí se podía arrolar un poco más. Ah, ¿por eso tú ahí la regaste? No, pues, no la regué porque no existía todavía el Telegram. Por eso, tú ahí, por ahí se te filtraron. Sí, por ahí. Por WhatsApp, no fue por Telegram. Pero a lo que voy, yo al principio me enojaba, pero ahorita ya llegué a la conclusión que no hay publicidad mala ni buena, güey. No, al contrario, güey, van a querer ver más. Exactamente. O sea, yo antes me emputaba y hasta... Pues sí, porque tú... Estaba, güey, con el vato que hacía el grupo gratis o que lo vendía más barato, güey. Yo le decía... Le sacaba provecho. La neta, güey. Le decía, ponte a hacer tu contenido, métete algo por ahí, a ver qué haces, véndelo tú. O sea, ¿por qué tienes que revender lo mío? ¿Me explico? Para mí era un robo como... Es que eso es un negocio virtual y la gente no lo ve, güey. Y eso es dinero, es dinero. Es dinero, es un negocio. Mientras hay dinero, es un negocio. Sí. Entonces, a mí sí me iba a molestar, por ejemplo, que tú vendieras lámparas, güey, y el vato te copiara lo mismo en la verga y lo revendiera, güey. Más barato, te va a cagar, más chingo. Y vas a decir, eh, güey, todo lo que yo inventé, lo que yo... ¿Para qué otro cabrón llegue? Para que otro cabrón llegue y nomás así, más barato, güey. O sea, me estaba quitando mi clientela. Entonces, yo ahí sí me molesté. Cerraron el grupo y todo el morro porque, pues, como que le dio miedito. Ya después, ahorita, me habló un vato y me hizo, oye, que estás en un grupo como de 10 mil seguidores, güey. Tenía más seguidores que tú, un vato a la verga. Sí, pero, o sea, había una que otra cosita, pero no tan acá, pues. Y le dije, eh, güey, como que me quería meter para que yo me encabronara. Qué bueno, porque todos esos 10 mil pensativos, le dije, van a venir conmigo y me van a pedir más, le dije. Porque eso es algo disminutivo, le dije. Y yo vendo contenido personalizado, vendo videollamadas. Entonces, o sea, no estoy pagando publicidad. Simplemente él me la dio y son 10 mil gente. Y aparte, fue primer, ¿no? Fue primer, como, de primeras veces, pues, así. Sí, pues, ese contenido es viejísimo. Y yo soy una persona que es muy activa, que cada día está actualizándome en contenido, pues. Oye. Inclusive yo. Estás movimentando. Oye, oye, tú, Chucky, esa madre también es delito, ¿sabías? ¿Cuál? No, tú no. El chaval lo que haga, tus imágenes. Sí, yo le dije. Lo puedes demandar y lo puedes demandar. Yo me asesoré con un licenciado, que es muy amigo mío. Le dijo, oye, güey, pasa esto, esto. Me dijo, puedes hacer esto, esto y esto. Y ya fue cuando yo le dije al vato, mira, así, así. Le mandé el artículo. O sea, yo me. No. Como que me informé. Y el vato, pues, le dio. Otra cosa muy importante. Me dio miedo. Porque la persona que haga eso, no se hace pañuelado, porque todo está en la investigación cibernética, te ha evidenciado. Exactamente, está evidenciado. Te ha el IP de él. Todo está, güey, ahí, güey, no se hace pañuelado. No te puedes, como quien dice, esconder de qué digas. No, nada, no puedes hacer nada. Te chingan y, si tú quieres, se lo chingan, se lo chingan y. Sí. Y así. Y otra cosa muy importante, por decir ahorita, ¿cuánto subes contenido? Yo trato de subir, por ejemplo, el canal que está más caro, el que es el más maniaco, un perro, ¿no? Ahí sí, porque están pagando una buena cantidad de dinero. Y cada quincena cae más. O sea, yo ahí sí los consiento, porque obviamente es un negocio de los clientes, los tienes que tener contentos para que vuelvan a suscribirse. Yo he tenido gente en OnlyFans que pongo una promoción y me compra todo el año. Órale. Todo el año, güey. O sea, yo todo el año ese suscriptor, a mí ya me está dando. Ya todo el año no te preocupas, por la neta. Sí, a gusto, güey. ¿Cuánto cobras tú, Chucky? Yo. Por decir, en Telegram, en Whatsapp, no sé. Mira, en OnlyFans yo empecé con 50 dólares. 50 dólares son como mil pesos, más o menos. Sí. ¿Y qué? Vete, vete. O sea, contenido sexy. Ah, ok. Ahí es más sexy. No es tan explícito, ¿por qué? ¿Estás interesado? A lo que voy, ahí en OnlyFans sí se lo pueden quedar ellos, pues. Y ahí es cuando hacen el roladero, pues. Ajá. ¿A poco en OnlyFans se puede rolar? Sí, güey. O sea, se... O sea, de cuenta que si tú te suscribes ya tú lo puedes guardar como para tu galería. Neta, neta. Para tú verlo, pues. Yo no sabía sobre eso, bueno, porque nunca he hecho una suscripción de esas. Sí, sí. Pero yo no sabía que en OnlyFans se puede guardar. Y ya subirlo a otras plataformas. Eh, o sea, ellos... Pues sí, sí lo puedes subir. Sí, sí, sí. Sí, por decir, me suscribo ahorita al OnlyFans, por decir, ¿no? A Chucky. A Chucky. Bueno. Y guardo las cosas. Y hago un canal del Telegram. Y te robo... Y cobro por tu contenido. Sí puede. Sí se puede. ¿Puedes hacer todavía? No sé, no ha habido nada. No. No lees más información. Se va a chingar. No, tomo eso. ¿Y qué pasa con eso entonces? ¿Cómo le haces ahí? Pues mira, no hago nada. Ya lo que empecé a hacer yo es como modificar. Pues ya no subo tanto... Porque si subía después un poquito más explícito a... Entonces el OnlyFans está más calmado. Sí, está más calmado. Porque ahí ya te va una ventaja de venta. A ver, es como para publicidad. Si van, ven... Ay, la verdad que está... Se ve buena así en traje de baño. Se ve buena en lencería. Ahora quiero verla más. Y tras... Ya los voy y los mando. Es como un gancho. Ajá, es como un gancho. Oye, ¿y en Telegram? Exactamente. Es un negocio, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y entonces en Telegram cómo se hace para cobrar eso? ¿Por tarjeta? En Telegram... ¿Directamente? Es con mi tarjeta. O sea, todo es por depósito o transferencia. Ok, te tienen que contactar directamente. Exactamente. No es como OnlyFans, mete la tarjeta ahí y X. Ajá, no. En OnlyFans tienes que meterte a la plataforma, crearte un correo. Está más tedioso. Sí, es como crear un perfil de... Pero la gente de Estados Unidos, como obviamente está más actualizada en ese rollo, porque allá es todavía muchísimo más normal que aquí, allá sí tengo mis buenos clientes. Pero aquí es como que les da hueva y dicen, hey, güey, ¿qué pedo? Pues te pago lo de Lonely y mándamelo. Ajá. Pero ahí lo que yo hago es como que creo una cuenta de ese mismo precio, un grupo de Telegram de tal precio, en lo que esté Lonely. Por ejemplo, si está en 500, un ejemplo. Ah, pues hago un grupo de 500 donde lo mismo de Lonely está ahí. Y ahí los meto. Hago otro de otro precio. Ajá. Hay que tener inteligencia. Oye, tú, Chucky, y sí, 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 hay mucha raza. ¿Qué es lo por decir? Sí, hay mucha raza que por decir, yo he mirado que videollamadas, eso es como otra cosa especial. Sí, eso es un plus. A ver, ¿qué pedo con eso? Mira, yo en la videollamada me cuenta que, pues, no sé si te acuerdas de que antes las conejitas Playboy de que hablaba así por llamada de que hola y así cachondón, pues. Calentando. Ajá. Mira, pero ahora yo es como que, o sea, ya ves que cuando el vato se les iba a Estados Unidos y la mujer se quedaba aquí hacia ambido y llamaba a ser cachondón. Es como haciendo un sexting, para que me entiendan. O sea, tú. Sí, exactamente. Para la gente que, pues, no sabe inglés, es algo así. Así es. Entonces, yo lo que ofrezco ahí, y sí la cobro muy bien, obviamente, porque, pues, obviamente me ven toda. Yo también, pues. Interactúas. Interactúo con la persona, este, pues, también yo muestro juguetes, cosas así, ¿no? ¿Qué día es cuando se va peor? Yo creo que es el día 30, ¿no? Cuando. No, pues. No. Pues es que depende. O sea, yo la verdad trato de, cuando no veo mucha venta, como, o sea, todo empresario y todo de este que tienes un negocio. Buscar algo. Buscas promociones, güey. Poner ofertas, poner ofertas. Poner ofertas. Las promociones sangronas de Indemés. Como Liverpool, la venta nocturna. Ventana nocturna. Y ahí es donde cae el gancho y dicen, ah, la morra lo puso en promo, pues. En promoción, porque no tiene que ver, pues. En el juego, que estás en tus últimos días, pues, no se puede ver. Y ahí. Sí, sí, sí. La promoción. No, es que es otro rollo. Es que uno tiene que, como, ¿qué te diré? Buscar muchas estrategias y. Para enganchar. Para enganchar, exactamente. Sí, porque si no enganchas, no nos ganas. Y lo tuyo es tu trabajo, enganchar y, pues, de ahí estar alimentando la cosa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Oye, es que la verdad que ese ambiente está chido. Imagínate ser uno de los limpas tú y yo, güey. Hijo de la señora. No, pues. ¿Qué? ¿Qué podemos ganar? Pues, no sé, güey. Yo siento que sí. Lástima. ¿Qué chingos puede? Eh, chale, güey. ¿Qué puede enseñar uno? La panza nomás. Ni nalga, ni no, no, no. Mejor así está bien. Es que. Si tiene que buscarle uno ese rollo, no está tan pelada también, ¿no? Porque yo también he mirado muchas muchachas ahorita que, pues, son amigas y eso. Que ya le buscan ese rollo. Y que, porque yo siento que mucha gente piensa que está bien pelada y que te vas a agarrar el dinero así. No. Siento que le tienes que echar ganas. A mí una morra me habló y es así, bien conocida mía. Y la morra me dijo, eh, güey, ayúdame con ese pedo. Y le dije, ah, Simón, yo todavía de buena camarada porque, pues, ¿me cae viendo? Pues sí, no pasa nada. No hay pedo. O sea, se le ayuda a la gente que uno quiere, ¿no? O que le nace. Pero me dice, eh, güey, hazme todo y la madre, pero no quiero que sepan que soy yo. Eh, güey, es como, ¿cómo vas a hacer un producto si que sepan qué es el producto? Y hay que probarlo para saber qué sabe. Exactamente. O sea, la gente va a querer, es el morbo de la vendimia en ese tipo de negocio. De a ver quién es a la persona que le voy a comprar. Así. Y yo es lo que le dije, güey, pues, oye, me estás pidiendo casi que... No, no, está bien mal eso, está bien mal. O sea, ¿cómo? Es imposible, plebes. No se puede, la verdad. Tienen que arriesgar. Todo en esta vida para... Cholo. No sé, ya me está preocupando. No, la neta, no está pelada, ¿no está pelada? Es que en todo negocio tienes que sacrificar algo. Hijo de chingada. Bueno, otra pregunta, una pregunta fuerte, güey. ¿Qué es lo más loco que te han pedido a lo mejor, güey? Yo sé que tienes entre tus contactos a lo mejor clientes que te pueden... Dices tú a la verga, este güey está pirata, güey, se mamó. La neta, o algo más o menos. Fíjate que en la cuestión del contenido no se han manchado así tanto, o sea, es lo normalón. Pero ya cuando, por ejemplo, mucha gente, güey, que se engancha y me han dicho, hey, güey, la neta. Se enamoran. Estás bien, güey, quiero algo más, qué rollo, hay manera, o sea, un como tipo encuentro. Verse. Verse, exactamente. Pues a tener... Tener y tímida, sí, pues ya más contacto físico, porque todo lo mío es por pantalla, por virtual, ¿no? Imagínate... Es pura inteligencia artificial. La pantalla de su casa, la pantalla que tienen los vatos cuando tú estás en el... No, güey. ¿Cómo tendrás pinche tele? Es que eso existe, güey, eso existe realmente, güey. Y hay raza que está... Maniacona. Sí, güey, aparte de eso. Pero que realmente, que a lo mejor, güey, ya está tan acostumbrada de tanto ver nomás la pantalla, que a lo mejor no... Ya no le satisface, pues. Pero si te... Como dice, quiero un encuentro ya más cercano. Sí, 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 más cercano. ¿Y tú qué procedes? A lo mejor puedes proceder. Yo digo que no sé, ¿no? No te estoy diciendo... Sí, 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 sí. ¿Puedes proceder si te gusta o X? Pues... Es que yo soy muy especial, pues. Sí, sí. Por ejemplo, casi todos son gente desconocida, pues, que yo en mi perra vida he visto, pues. A lo mejor. Mira, para empezar, yo soy una persona muy limpia. Y de que imagínate que le apeste la boca, que me va a ver toda, güey. O sea, a mí todo eso me da mucho asco en alguien. No puedes con eso. No, 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 pues. Y me han ofrecido buena cantidad. Y yo, no, todo bien. Pero una vez he sido un vato y la neta estaba bien guapo. Me dijo... Supuestamente, porque tú... Me apestaba el hocico. No, no, me dijo, te doy tanto y... ¿Cuánto? Pues en aquel entonces, o sea... ¿Dime la neta? ¿Por qué tienes? Eran como unos... Doscientos pesos. Diez mil pesos. Es que diez mil pesos en un ratito. Ahorita ya no son nada, pero en aquel entonces, pues ya... Bueno, ahorita me da los diez mil pesos. No, tú ya te hubieras operado y todo con... No, no, pero sí, güey. Diez mil pesos es algo considerable todavía. Y el vato quería que yo, o sea, haciéndolo... Esto ya lo dije en otro podcast, ¿no? Sí, yo no... Este, haciéndolo, o sea, que yo me hiciera así popó arriba de... Pero que yo me tomara así como que unos laxantes que quería así literal chorro. Pa' que te chorro. ¡Qué asco, güey! Y yo dije, no, hombre, por si yo soy bien asqueroso, soy bien así. ¿Qué preguntes eso, güey? No, mato un diez mil pesos un pataón en el fundido, vámonos. Le dije, no, le dije, todo bien, le dije, búscate otra. Y me dijo, es que la neta, te voy a decir algo, es que... Cuando yo andaba con una morra, me dijo, la morra era bien maniaca y por ahí me la chingué y me cagó por accidente. Y como sentí bien calientito, pues me gustó, dijo. ¡El cagón! Y yo, no, hombre, loco, dije yo. No, no, ya, ya, eso se sale de control. No, ya eso, ya siento que además, ya eso es más cochinada. No, eso ya es otro pedo. No, mato, 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 literal. Pero si andas buscando, pues vete allá a un pinche chiquero y... No, güey, no, güey, tú ya dijiste eso. Lo dije. Está bien, cabrón, güey, porque dices tú que lo dijiste en otro podcast, pero no lo había escuchado, güey. Sí, güey, de hecho, o sea, todo el mundo fue como... Y me ha tocado ver por accidente a mí, no por accidente, tampoco. En grupos que mandan videos maniascos, güey. Así, güey, que hasta... No, cállate, cállate. Se vomitan. Cállate, cállate. A mí todo eso me da mucho asco. Oye, otra vez, aquí cambienle el tema ya. ¿Un bote, güey? Sí, un bote. ¿Un bote? ¿Es el mesero? ¿Es el mío? No, échale la mano para un botecito. ¿Y el otro? No, yo todavía tengo. No, güey, la gente está a mi respeto. Mira, guacha, yo le digo a toda la gente. Este... A mí no se me hace algo desconocido, ni me impresiona, compa, de la olifada. Igual yo tengo mi pareja. Es que hay gente muy admirada, güey. No, yo... Yo, la verdad, yo todo lo miro, güey. Ah, le voy a comentar una, yo. Yo puedo... Plástica también. Hace poquito, güey, me habló por Messenger, güey. Un morro, pues, hombre. Simón. Pues, no lo conozco, güey. Y me agregó, y la verga, y yo no lo acepté ni nada. Y lo estalqué nomás viendo su foto. Ay, no, hombre, dije... Pues, dije... Sí, güey. Ah, ya de cuenta que... Me empezó a mandar videos, güey. Así, sí. Sí, haciéndose él solo. Simón. Ábrela. ¿No quieres? No, no, aquí tengo, gracias. Que te la abra, que te la abra. No, güey. Ya de cuenta, ya me lo mandó, güey. No lo quise ni abrir. Y le dije, y le contesté. Me pone... Salud. Salud. Un saludo para mi compa, Carlos Camacho, que puede ande debajo el cabrón. Ahí se enviando. Salud. 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 Oye, ¿ya de cuenta que... Me habló el pinche... Pobrecito, no, mi respeto, porque yo no lo miro tan mal, pero cada quien... Y me pone hola. Y yo, ¿qué onda? Le pongo, bien, güey, bien. Sí, sí, porque, pues, usted está hablando con un saludo así. Y yo, ¿qué onda? Bien. No, ¿qué onda? Pues, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿y tú? Bien. Sí, así. Y yo, él me pone, ¿y qué haces? Así ya con caridad de diablismo. O estás en la cama, ¿cómo estás? Pues, yo ya sabía, pues, que con qué intención iba. Pues, aquí estamos descansando, muchas gracias. Yo, porque me habló por la página de... Pues, pues, ¿cómo te diré? Yo a veces le contesto a la gente, güey, que me hable. Sí, sí, sí. Como, como fan, pues. Ay, el caso es que... Yo bien, carnal. Ay, es que no sé qué. Eh, güey, la verdad es mi respeto para ti, güey. Yo te contesto y todo, ya toda madre, güey. Pero date a respetar, güey. No seas tonto, güey. No mandes esas pendejadas así nomás. ¿Qué tal? Puede meter un problema de la gente, güey. Sí. Valórate, güey. No, que mi mamá era... Era peor que yo. Eh, güey, no te preocupes por eso, güey. Le digo yo. Le di un buen consejo, no me acuerdo de un ser humano. Pero qué necesidad es, güey. Sí, güey. Yo digo, chale, güey. Pero hay mucha gente que a lo mejor se lo mandan a otro, güey. Y digo, guárdale. Le digo, ¿qué? ¿Me van a quemar? ¿Me vas a quemar? Me pone... Eh, güey, ni por la cabeza me pasa, ni me interesa, güey. Le digo yo así. Me vale verga, güey. Yo no me dedico a quemar gente. A quemar gente, sí. A quemar gente, güey. No me negocio para mí. Te estoy diciendo de compas, güey. Que yo puedo ser tu compa, güey, hasta ahí. Pero date respetando a esos pendejos, güey. No, que sí, que la verga. Que disculpe, que la verga. Y pum, me llegaron como que estaban cargándose los videos. Cargándose los videos. Y me empezaron a llegar unos buenos videos. Y, ay, disculpa, que estaban cargando, no te llegaban, pero ya lo borré. Y yo mandé a la verga. Imagínate, güey, a mí también mucho vato así sin que yo se lo pida, me lo mande. Y, ay, califícamela. Y yo hasta le pongo, qué asquerosa la tienes, güey. Para que se agüiten y, ah, la bestia. Porque, güey, o sea, si yo quisiera. ¿Y, güey, cómo que necesitará mandar esa madre o qué? Yo pienso, güey, que han de decir, ay, esta morra le encanta esa madre. Ahorita me va a decir, sí, ahorita voy y me acabo ven y acá. Pero no, pues, porque, te digo, es mi trabajo, es mi chamba. Yo nada más lo que es mi trabajo y punto y aparte, güey. Ya es otro rollo. Yo, pero, te digo, la gente se va con esa finta. Inclusive, yo siempre, aunque no hiciera eso, güey, siempre he tenido ese problema en mi vida. Sí, sí. De que me han mandado. Es que todas las mujeres. Y también, güey, hasta mujeres. De mujeres, honesta. Pues yo también. De mujeres, güey. No me molesta y no me sorprende porque, pues, como que es mi mismo sexo, güey. O sea, no hay pedo. Pero ya de un vato, güey, siento como que... Oye, en ese tema de los vatos, por la neta, todos sabemos que todas las mujeres, yo me he agarrado el Face de mi hermana, de mi morra. No, hombre, güey, se pasa de verga la raza, güey. Y son bien mensajales, güey. Y el mismo, hola, hola. ¿Verdad, güey? Bueno, ahora, entre las mujeres, por decir, de mujeres, como tú, te hablan muchas mujeres también. Muchas. Inclusive ahorita, por ejemplo... ¿Ahorita? No, o sea, a lo que voy. Ahorita se hacía que la vacía ha pasado una. Hace un año, güey, ¿te acuerdas que grabamos un podcast? Igual aquí, ¿no? Yo no estaba igual que hace un año. Estaba más moldeada. No, estaba más rellenita, güey. ¿Yo qué hice? Me puse a bajar 20 kilos y me volví a operar. Mira, ahorita traigo un chorro de pegue con las viejas. Más que con los hombres. ¿Por qué? Porque también hago colaboraciones con mujeres. Ah, oye, sobre eso. ¿Sí? Sí, ¿qué? ¿Y lo haces con mujeres? Sí. ¿Te gustan mujeres? Pues, no, es como que me gusten. Mientras dejen, güey. No, no te los digo. Simplemente es como que mi trabajo, pues. No, pero te lo pregunto así. ¿Lo disfrutas? La neta. Ah, entonces, ¿sí te agrada? Sí, me agrada porque, obviamente, la mujer con la que yo estoy colaborando es una mujer atractiva, limpia. Por eso. Bien, pues. Pero, ve la pregunta. Porque yo no lo hago porque miro es un vato atractivo. No, es que no es que me gusten. Porque, mira, si a mí me gustaran, fuera diferente que yo me pudiera poner con una morra de novia. Bueno, Simón, pero imagínate que yo me dedicara al contenido y que un vato atractivo, bien, me diga, colaboramos, yo colaboro con él, pero que no me guste, tú piensas que yo, no sé, la neta, es muy diferente un hombre, pero hay igualdad, güey, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Pero, la neta, tú, para, no te quiero decepcionar en cuestión de que tú digas no te guste, ¿no? Pero tú, sí, imagínate, John, con un vato muy atractivo, al Cholo Joto. O le gustan los hombres porque, pero no, güey, escúchame. Sí, sí, sí. Pero no me gusta, pero lo hago porque me va a pagar y porque es limpio y lo conozco. Tú dirás, entonces, no, no le gustan los hombres, pero es por dinero. ¿Tú crees que...? Pues es que en un hombre se ve más... Pero, ¿por qué en un hombre si la mujer y el hombre hay una igualdad? Pero, ¿a quién se lo plantees así, pues, es raro? Pero yo soy un hombre y te lo digo a ti como mujer, yo lo miro de... ¿A poco? O sea, al hombre le encanta, güey, ver dos viejas cachoneándose. Y tú ves a dos hombres y te desagrada, güey. Pues no. ¿Sí o no? No es la misma. No, güey. ¿Cómo, cómo, qué vas a sentir tú? Sí, tú y la mujer, es cierto, tienes razón, tienes razón. Sí, sí, sí. Pues no. Hay como que una línea bien delgadita, ¿verdad? Ajá, sí. De diferencia entre el hombre y la mujer. Sí, sí. Pues, esa línea delgadita es la que ves del hombre. Pero yo a lo que voy, mira. La mujer la ves mejor. Sí, güey. Qué loco. Yo así lo veo. Yo no veo mal que experimentes, porque yo, más que nada, he experimentado, he experimentado. Y yo no lo veo mal, porque, mira, yo nunca, pero nunca voy a decir nunca, pues, porque... No, me voy a estar diciendo ya. O sea, me puedo contradecir. Ya dijiste, nunca te la pelaste. O sea, me puedo contradecir. Pero yo, por este momento, sé que me gusta... Las mujeres. El hombre. El hombre. ¡Ey, apaguen todo! Pero, o sea, a lo mejor y en un futuro, yo ya que estoy bien decepcionada de los hombres, que obviamente ya no lo soporto. A lo mejor y me puedo entender con una mujer, porque una mujer tiene el mismo pensamiento que uno, pues, y un hombre es más como cavernícolón, o sea, tira a ofender. 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 Entonces... No, pero sí. Yo a lo que voy, pues, y yo, créeme que he tenido amigas que yo sé que están enamoradas de mí, nomás que, pues, le fingen a que no. Pero yo, pues, o sea, no me... ¿Y amigos también? Sí, también. Y no me... ¿Cómo te diré? No me admiro, no me asusto, porque, pues... Ya lo veo como algo normal. Ya lo veo normal. Sí, güey, es algo de la vida normal. Es normal, pero hay mucha gente que, ay, se espantan. Y luego ahí andan ellos también. O sea, como dice el Bad Bunny, todos somos pecadores. Sí. O sea, todos somos santos cuando hablamos de los pecados ajenos, güey. Ajá. O sea, todo mundo habla de lo que hace fulano, güey, pero ¿por qué no hablas de lo que haces tú, güey? ¿Qué pasa? Fulano. Fulano, pues. O sea, es como si tú dices, no, este vato hace esto, esto, pero tú... Tú haces cosas peores, güey, no te ves la cola, pues la zorra, no se ve la cola, pues me explico. Y es lo que a mí no me gusta, ese tipo de cosas, porque yo, la neta, respeto a toda la gente, lo que haga, lo que se dedique, cómo saque el dinero, todo. Y nunca pregunto, nunca critico, nunca nada, güey, ¿sabes? O sea, y ahí te se ve más bonita. Exactamente. Es la neta, la neta, la neta, tú haces una cosa. Yo tampoco, yo también soy así como tú, ¿no? Pero a lo mejor uno va aprendiendo más. Nunca fuiste así, nunca, nunca. ¿Cómo? Así de que si uno andaba, de que uno andaba valiendo, madre, así, pues, la neta. Así como que viendo y criticando, nunca, nunca en tu vida. La neta, nunca, ni de... Yo siento que uno va aprendiendo porque, pues, a lo mejor va entendiendo. Yo, güey, lo único que hacía... Lo trae nato, pues, nato. Era admirar a la gente que como que salía adelante. ¡Ey, cámate! O sea... Sí, 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 sí. De que, por ejemplo... ¿Cómo le hacían, güey? Sí, güey. O sea, pero no en forma de envidia, güey. Simplemente, qué perro, güey. Yo también quiero llegar algún día, sí. Algún día quiero... Y ahorita que estás ahí, ¿qué sientes? Pues, fíjate que a veces me siento muy estresada, güey. Me siento frustrada porque yo quisiera más. Pero a veces me pongo y pienso... Perra. A veces me siento, güey, analizo y digo... Volteo a la... Sí, güey. A la Chucky, a la Itzel de atrás porque antes no era la Chucky, antes era Itzel. Eh, güey, entonces te sientas conforme, güey. Y volteo para atrás y digo, güey, pero no tenía todo eso. Simón, te sientes conforme y estás validando la realidad de ahorita, güey. Porque ya te la estás creyendo, pues, y está perro. Pero yo obviamente, güey, o sea... Queremos más. Queremos más. Mucho por más, güey. El día que ya tengas lo que tú quieres tener, te vas a decir satisfecha. No se sabe, güey, no se sabe. No se sabe, güey, no se sabe. Es que está hablando de la neta. A lo que yo voy cuando yo estaba morra, güey, mi sueño era estar así como una morra así operada y la madre... ¡Ya lo tienes! Ahora que ya lo tengo, quiero otra cosa, güey, o sea, no estoy conforme. No, pues, ¿te vas a sonar pinche cuerpo? Tanto meterle... No, la neta, sí está bien cabrón, güey. La neta, ahí en ese tema de las mujeres, de que se hacen muchas cosas ya de más, güey. Que yo digo... Se te hace una obsesión, güey, la neta. Ya, güey, yo digo... Se te hace una obsesión. Ya no lo puedes meter más a tu cuerpo. Está bien, cabrón, güey. Yo lo que digo, ¿cómo he aguantado tantas cirugías? Llega un pinche zancudo, te pica y pum... Oye, güey, no me voy a ir muy lejos. Este año, en marzo... ¿Qué te quieres poner? Espérate, no. Ya pasó marzo, güey. Me operé la nariz, salí toda jodida de la anestesia. Pues se ve bonita tu nariz. ¿Por eso? A ver, perfil. Ay, ay, verga. Oye, buen cirujano. Pero a lo que voy, pues, me lo operé, salí toda jodida. En esa misma semana, toda anestesiada... ¿Qué operaste, mujer? Espérate. Le dije a mi cirujano, oye, me quiero hacer el retoque de la lipo. ¿Puedo? Tengo una semana que me hice la nariz. Sí, bebé, tú vente a los dos días de hacer una rino... Las ejecuto. Y mi mamá, pues, estaba bien enojada. Mi mamá, oye, pero va saliendo toda jodida. Todavía no se te pasa la anestesia y ya vas otra vez al ladrero. Es como un vicio. Pero yo digo, güey, qué perro que ha aguantado tanto. Porque hay gente que con una cirugía, güey, ahí queda. Y yo llevo un chorro. Oh, Dios guarde, Dios guarde. Y no nada más estéticas, llevo también de salud. Que ya casi... ¿La apéndice y la verga o qué? No, o sea, que se me ha reventado un ovario. O sea, cirugías... ¿De emergencia? De emergencia, güey. De salud. Que de hecho, güey, este podcast es muy codiciado. ¿Un ovario? Pues cálmate, no agarras calibre 45. No, pero no por eso pasa. Es a lo que voy. La gente no se informa. ¿Por qué, a ver? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas, güey, que ese día... ¿Qué? ¿Yo qué? No, espérate. Tranquilo. ¿Te acuerdas que ese día, güey, iba a venir a grabar el podcast contigo? Ajá. Y que te avisé, güey, la neta, no voy a poder ir. ¿Se te rentó un huevo? No, ¿cómo un huevo? No, se tropezó la mujer, se tropezó. O sea, yo antes de venir para acá... Bueno, se tropezaron. Espérense, contexto. ¿Cómo pasa eso, Bertina? Yo antes de venir para acá, yo ya traía molestias, días... Hormonales. Y eso no me bajó. Entonces, yo pues dije... ¿Embarazada? Me voy a ir a checar, ¿no, güey? No te puede bajar nada más por eso. Puede ser por otras cuestiones hormonales. Para los hombres que no están informados. Ay, perdón. Bueno, yo me fui al ginecólogo y dije, bueno, me voy a revisar. Pues si todo sale bien, porque yo no me imaginaba algo así. Nadie se imagina cuando le va a pasar algo así de emergencia. Ajá. Yo ya iba lista, güey. Yo iba bien guapa, güey. ¿A dónde? Vestido, acá pegadito. Ve el pelo largo, así. Extenciones, pues. Sí, todo. Bien proyectado. Dije, ahorita voy a llegar y veo un perra aquí con él. Con la producción es capital a la que voy a poner. Toma, tómala esta, güey. Ya, pues, me ve el doctor, me revisa y me dice... ¿Te revisó? Sí, pues, o sea, me tuvo que revisar adentro. Y me dice, ay, y yo, ¿qué? No me gustan noticias malas. Dije, ay, valió herga, dije todo. Valió madre. Y ya me dice, te tengo que operar. ¡Ya! Y yo, tengo una entrevista. La entrevista de tu madre, amigo. ¿Te hubieras dicho que hubiéramos quedado para allá? Hijo, ahorita lo que me interesa es salvarte la vida. Si en 20 minutos no te meto al quirófano... El tren de fundillo. ...te mueres. Ya estás reventada por dentro. Trae sangre muy conterna. Y yo... ...creá infección, todo eso adentro. Sí, exactamente. Oye, ¿y por qué pasó eso? Porque yo tengo un problema, güey, desde los 19 años, que tengo quistes y miomas en mis ovarios. ¿Por tanto micrófono que te metes? No, no, por eso. Hijo de la... Mira, ya ve, le digo y le digo. No está informado, déjalo. No está informado. Eso pasa, güey, en cualquier mujer, es algo normal en una mujer, porque... Porque vas a un baño o... No, 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 por eso. Es cuestión hormonal. Es humedad, pues, ahí, güey, siempre tienes que tratar de enfermar. No, pero es que no... Es como cuando te enfermas de gripa, güey. No, no es una infección ni nada, simplemente es un órgano que ustedes no tienen y nosotros, pues, o sea, es algo normal que pase y que se puede reventar. Y eso también, güey, te puede afectar en la cuestión de que... La fertilidad, güey. De que, por ejemplo, si a mí... ¿No puedes tener hijos? No puedo, ajá. ¿Tú no puedes tener hijos? Sí, güey. O sea, obviamente, me metí, obviamente, a la clínica porque el doctor me dijo, si tú te vas a otro lado, te van a quitar todo el ovario y ya... Y ya no se prende el hijo. Es más imposible que quede. Me dijo, yo te lo voy a restaurar y todo eso. Saludos para el doctor Omar, la neta. Y respeto. ¿Cómo llaman el doctor? Y respeto. Pues, para que lo recomienden. Pues, ya le estoy diciendo. Oye, güey. ¿Doctor qué? ¿Doctor qué? Eh, Omar. Doctor Omar. Ahí atiende en contraesquina del Lister, donde está el café. Eh, la neta. Yo en las mujeres, güey, no sé. Bueno, pues, tú nunca has tenido hijos. A lo mejor eres... Vos todavía no te has tocado. ¿Puedo preguntarlos? Pero, espérate, güey. ¿Qué? En cuestión de que se van a checar con el ginecólogo, güey. No hay algo ahí con... Bueno, me respeto para... Pues, depende. Exactamente. Pero nunca has tenido como un así de que... Un roce con él. Sí, algo así como que con los doctores ginecólogos. Güey. Neta. No. No, yo digo... Te pregunto esto porque no sé, güey. Yo traía esa pregunta porque tengo la curiosidad. A lo mejor puede haber que sí, uno que otro, güey. Pero... No, pues, te digo, a mí no me ha pasado. Y aparte yo, por ejemplo, yo todo, te digo, soy muy respetuoso y muy profesional, pues. O sea, yo voy como una paciente y todo. O sea... Y a pum, pum, ay, a lo que va a hacer. No, aparte todos los ginecólogos tienen su enfermera. No, nada más ellos están solos con uno en un cuarto. Ah, ok. Puede pasar tu pareja. Ah, ok. O sea, no es como que tienes que pasar tú completamente sola, no. Yo cuando he ido y tengo mis parejas, él va conmigo. ¿Cuándo tiene tus parejas? ¿Cuántas? Y ahí, pues, ahí se restringe. Se llena el consultorio, cabrón. No, no seas mamón, güey. Ojalá. No, pues, algo que quieras agregar, Chucky. No, pues. Hay que hacer una segunda parte, güey. Sí, la otra. Porque yo siento que suelta más plática, pero... Pero... Lo que puedo agregar es que se vienen cositas. Uy. Cositas bien. La neta. Se vienen a contar cosas. No, hay muchos temas y hay muchas cosas que yo hubiera... Hay que hacer una segunda parte. Hubiera querido platicar, la neta. ¿Agrega algo, güey, breve? Bueno, breve. En la cuestión, güey, de las cuentas. ¿Las cuentas de Oli? De Insta, güey, que me han tumbado. Ah, güey, pero te pasas de verga. Ya te dije yo, güey, también. Un millón de cuentas. Eh, güey, que verga. Le ponen un pinche emoji, güey. Y la guacha. La plataforma... Esta madre es nato, no, de que yo sé. Pero si tú eres una foto... Escúchame. Súbese una foto y le pones un sticker de Instagram, güey. Ajá. Porque no te ve la gente. La plataforma la neta la está editando como desnuda, ¿no? Sí, pues. Pero está poniendo un emoji de Instagram. Eso es lo que yo no sabía, güey. Tienes que editar la foto antes de subirla, ponerle un emoji y subirla. Ajá. Y no, güey, te la está viendo el robot. Te está viendo el robot de Instagram, güey. Por eso, tú sí le entiendes a eso, pues. Ah, yo no lo sabía, pues. Yo no lo sabía. ¿Tiene como 140 cuentas de Instagram tuya? Ya, güey. Un vergal, güey. Cuídense mucho con las cuentas, güey. Sí. Porque esa madre no es para eso. Yo lo que les recomiendo es que suban fotos de calidad, güey. De calidad. Que no tengan que tapar nada. Y ya para que quiera ver acá. Las cuentas suben solas, güey. No ocupo recomendarlas de una a la otra. Teniendo buen contenido, solo suben. Así como subiste el contenido de Instagram, solo suben las otras plataformas, solo algoritmos, güey. No. Sí ayuda, claro. Recomendar de una cuenta a la otra. De Instagram a OnlyFans. Pero entre más recomiendes tú de Instagram a YouTube, güey, Instagram dice, ah, ¿quieres con la competencia, güey? No te lo voy a recomendar tanto. Te empeora, güey. Sí sabía. No, es en serio. Facebook e Instagram sí puedes. Porque son compadres. Sí, sí, pues, te digo, yo no estaba tan informada en este tema. No, pues, ya sabes. Ahí tú. Ahí tú. Ahí tú, ya. No, pues, ya, hasta aquí lo vamos a dejar. Tú, Itzel. Ella es Itzel, la chuca y mi papá. Ajá. Pues, muchas gracias por haber estado aquí comentando un poquito sobre tus... Para que me sigan en mi nueva cuenta. Díganle a su nueva cuenta que le vamos a dejar abajo. No se colan los cabrón. La neta, yo. Ay, tengo, eh... Oye, oye. YouTube. ¿Cómo se llama? No sé. No me acuerdo, pero... No, no, en la plataforma. Ay, güey, casi le das un beso. Como que ya están haciendo efecto a los botes. No, ya me estoy durmiendo yo. Pero no, la mega orden. No, no, mi respeto estuvo bien para la plática y muchas gracias por haber sintonizado este podcast. Recuerda que nos puedes escuchar por la plataforma de Spotify y también puedes... La noción es capita. Exactamente. Sigan a mí, compa. Qué lo que no, el Cholo Venado. Estamos a la mega orden. Puro más mármol. ¿Qué, papá? ¿Dónde vamos? Pone sea menos para la casa. Allá hay. Una mega orden.